El mensaje de Karol G que desmiente todos los rumores de una supuesta reconciliación amorosa, la lealtad y gratitud siguen intactas. Desde que la pareja anunció su rompimiento en el primer trimestre del presente año, se peculó mucho sobre la veracidad del fin de la relación que duró casi 3 años. Desde que Karol G confirmó a través de su cuenta de Instagram el rompimiento de su relación con el puerto orqueño Anuel, muchos seguidores de la pareja han tenido más dudas que respuestas sobre su veracidad. Si bien muchos trataron de desmentir el hecho anunciado por la colombiana a través de varias coincidencias en diversos viajes que hacían uno y otro, diversos usuarios de las redes sociales confirmaron la noticia a pesar de diversas teorías señalando lo contrario. Desde sus tatuajes alusivos a la relación y dedicatorias y menciones en diferentes premiaciones y hasta la coincidencia de ambos en un viaje que tuvieron a las Bahamas, no han sido pocos los hechos que ponían en duda de miles de seguidores la veracidad del fin de aquel compromiso entre estos artistas urbanos. Y ahora con la repentina aparición del cantante en un concierto de Karol G fueron atizados los rumores de una posible reconciliación, sin embargo fue ella misma quien desmentió los rumores. A través de su cuenta de Instagram, la bichota compartió con su más de 44 millones de fanáticos un emotivo mensaje dedicado al centroamericano donde confirma que la relación que mantienen es estrictamente de amistad. Primero, le agradeció por su intervención durante el concierto ofrecido en el Coliseo de Puerto Rico en el marco del bichota tour. Acto seguido reveló las sensaciones que vivió cuando cantó junto a su antiguo amor. No tengo palabras para describir este momento, pasaron 100.000 cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado, expresó la bichota. De igual manera, recordó que con Anuel vivió muchos momentos felices durante sus 3 años de relación. Y aunque esa etapa de nuestras vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta, confirmando que entre ellos no hay rencillas ni amor y oscultos, solo una gran amistad. Eres una persona brillante, te admiraré siempre. Y concluyó con otro agradecimiento por hacer de su noche mucho más especial. En menos de dos horas, el post, que incluye una galería de imágenes, se volvió viral en Instagram, alcanzando casi 4 millones de likes y más de 60.000 comentarios. Muchos de ellos admiran la transformación que ha tenido lo que empezó como uno de los noviazgos más sonados del género urbano en el último tiempo. Reconocidos cantantes y productoras de reggaetón como Tito el Bambino o Beyond the Drums, Jessie Terrero y Alex Sensation, elogiaban la actitud de la expareja y varios de ellos pidieron una tregua que les permita encaminar nuevamente hacia una relación. Cabe mencionar finalmente que Anuel apareció justo cuando Karol G estaba cantando Culpables, tema que originalmente es entonado por los dos. El artista se infiltró en el coliseo y esperó para entrar en la tarima cuando sonaba su parte del sencillo. El público al verlo grito de emoción, pero la paisa no se ha dado cuenta que detrás suyo estaba su expareja, hasta que ella escuchó que las estrofas no eran parte de la pista, sino del propio cantante. Para mantenerte informado, te invito a suscribirte, no utiliza. Chau chau.